buenos días como están chicos no encuentro mi cartera por cierto estos cables no van así porque se acuerdan que nosotros mandamos hacer los enchufes los interruptores en la parte de aquí adentro de pasar porque fue que lo pusiste así baby no sé por qué fue que lo puse así pero nada de esos cables van ahí estoy buscando mi cartera porque vamos ya de salida nos vamos todos vamos a ir a hacer diligencias ya estamos a la cuenta regresiva de estamos a ocho días de la boda ocho días entonces vamos a ir a comprar unas cositas que me hacen falta y así mañana ya me tengo que poner a jugo a hacerlo de la máquina o sea imprimir las cosas y todo eso pero vamos a voy a comprar bueno le mandé la lista a mi mamá de algunas cosas que necesitamos hay que hacerlo píster también va con nosotros y también y también vamos a ir a un lugar que no les habíamos mostrado todavía y que bueno es un surprecia es un qué bebé es un surprecia entonces nada vamos a ir para allá también vamos a ir a home depot tiene que ir peter nosotros aldi para dónde más tenemos que ir todavía no sé si vamos para target porque vamos para aldi vamos para best buy que peter quiere comprar peter le montó la tela a mi mamá se quemó y ahora le quiere comprar otra y mi mamá ya me tiene esto listo hoy ya me fue para tampa y me va a hacer el favor de traerme el steamer de milagro entonces hay que hacerlo de las mesas pero miren mi mamá ya me ya me las abrió todas miren pero si vamos a ir a hacer todas estas diligencias que tenemos que hacer el día de hoy y bueno peter va a tratar de ver si puede montar la tele está hay un desastre ahorita chicos porque todo esto lo tenemos que dejar aquí afuera o sea cuando lleguen los invitados todo va a estar afuera porque acuérdense que ese cuarto se tiene que utilizar si alguien se tiene que quedar en ese cuarto entonces va a estar así por los momentos peter quiere guindar esto esto va en su cuarto en la oficina de él y esto mi mamá me los va a coser y nada ya nos vamos miren lo que me pasó se me dañó las chancletas ay dios mío no sé cómo voy a caminar pero bueno miren les quiero mostrar el segundo proyecto de verdad miren esta es otra casa que no se lo habíamos mostrado esta casa se hizo el cierre en octubre pero no hemos tenido tiempo de pues mostrárselo ni nada por el estilo pero este va a ser el segundo proyecto bueno tercero contando el de orlando porque ese todavía hay que pintarlo y todo eso y para las personas que no saben porque todos me estaban preguntando y todos me están diciendo que si es que yo voy a mantener a peter que no sé qué está 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 este va a ser el nuevo trabajo de peter es real estate investment entonces nada va a reparar las casas y así pues se nos va a mostrar esta feita pero pues eso lo que va a ser a partir de enero él ya va a empezar a trabajar a venir a las casas arreglarla si primero hay que hacer tenemos que hacer para rentar para rentar segundo este y después el chiquitico es grandísimo ahí podíamos hacer aquí atrás podíamos hacer la boda baby bien bonito atrás atrás muy bonito lo planta y bueno la casa es todo esto toda la esquina todo 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 esto mi mamá quiere que les pregunte a ustedes si ustedes saben qué planta es esta es que mi chico no puedo caminar ay mira tiene algo de plástico miren como esta planta esta planta miren mi mamá quiere saber si ustedes saben para que nos dé esa esta de abajo ahí también está abajo a ver pero todo esto miren todo esto peter lo quiere quitar lo quiere limpiar el árbol este hay que quitarlo porque está muy cerca de la casa no se preso todo y ese árbol si ese árbol creo que ese árbol si se va a dejar pero lo quiere limpiar bien 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 aquí toda la entrada pero la casa llega todo 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 la esquina sí ahora les voy a mostrar peter está usando el baño y yo como no puedo caminar chico y de broma puedo caminar ay dios mío se ve así aquí estaba viviendo alguien incluso cuando se cerró la casa la señora todavía estaba viviendo aquí entonces así vivía mira con telarañas todo la vida con telaraña y todo pobre señora era una señora mayor pero si miren está así al techo hay que arreglarle muchas cositas todo y vivía encima mira con el techo así este es el piso de amama es diferente que el de nosotros por eso yo te dije es donde está el comedor la señora vivía lamentablemente era una señora muy mayor con todo así así como ustedes lo ven ella vivía así esta es la cocinita cocinita allá está el laundry y ahí está la lavadora y la secadora dejó algunos vasitos todo esto hay que remodelarlo completamente miren todo el porche es grandísimo que hace nada aquí afuera no hay que hacer puro limpiar y miren ay miren lo dejaron sillas y mesa baby miren mi mamá dice que hay lengua segra por carajazo hasta para regalar mire ay sí mira a nosotros tenemos eso mire aquí podemos hacer nuestro wedding mira 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 es el grandote se parece el que nosotros tenemos y miren este árbol tiene que ver porque miren las raíces está levantando entonces la señora mandó a hacer esta casa desde el año 1976 y desde desde ese año ha estado viviendo aquí 1976 pero miren qué grande miren 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 qué grandote me sigo no puedo caminar pero sí así se ve por fuera como no va a haber cuartos más vamos a ver los cuartos peter se cayó y por eso está caminando todo cojo pobrecito se cayó de la escalera de ocho tramos se cayó miren estos son los cuartos por acá esto aquí va lo del aire y es un como un linen closet pero miren la señora vivía así lamentablemente aquí también otro bien vieja el baño y vivía con el baño así así la señora lamentablemente con el baño así y se bañaba así y eso este era el cuarto de ella este otro linen closet aquí este otro cuarto mucho trabajo y ella cerró el garaje esta casa tenía un garaje ella lo cerró y lo puso como un cuarto miren ella cerró el garaje y lo hizo como un cuarto lo hizo como una sala de estar como una sala y cerró porque este era el garaje y ya lo cerró y entonces mejor porque miren y puso esto que está de moda porque es el menos que tiene que ver aquí si este lo hizo nuevo es mucho si se meto para que sea el mismo tamaño para que sea parte de la casa drywall tiene que ser un closet este va a ser el master y este sería el cuarto número 3 pero aquí miren como esto ya tiene como un dining ahí y antes esto era un cuarto esto estaba cerrado no ese era el techo de aquí y bueno este era un cuarto y ellos lo abrieron y lo hicieron como un comedor entonces peter quiere cerrar este y hacerlo como un cuarto esto se va a hacer cuatro cuartos y un baño nada más lamentablemente así que bueno si esta la casita vale más un baño y medio pero el va a ser el baño un poquito más grande a tumbar este linen closet porque es que ya aquí hay uno no no hace falta entonces entonces va a tumbar esa pared para agrandar el baño va a salir va a sobresalir aquí para que para que no sea el baño metido así entonces va a ser la pared aquí la puerta aquí y va a ser dos lavaderos dos lavamanos en vez de uno bueno así que ahí la casa esta casa que te parece más mi mamá no lo había visto ni en vídeos ni en ningún lado está bien lo único que hay que arreglar mucho pero la casa está chévere y tienen a buen alante y atrás y es de bloque y es fresco y está en la esquina y el aire no está prendido y se siente como frío verdad sí entonces nada así venimos así que les queríamos mostrar pero no habíamos tenido tiempo de venir no teníamos tiempo pues de venir ni nada pero yo le dije ya queríamos venir a mostrarse y bueno ya vamos a ir a hacer nuestras diligencias también por acá bueno ya nos vamos vamos a ir bueno a comprarme una chancla quiero ir para aldi chicos porque la mi cuñada la esposa de mi hermano la mamá hace unos cheese board tan bueno y todo ella lo compra en aldi verdad pero no voy a comprar cheese ni nada porque necesito bastante voy a tomar más necesito bastante y ahí no va a comprar chiza y lo que quiero comprar son los crackers y todo eso es lo que quiero hacer llegamos a walmart chicos vamos a ver si encuentro una chulita porque al lado está aldi entonces aldi normalmente a veces no tiene a veces pero no necesariamente hay muchas tallas ni nada aquí puedo comprarme algo porque no puedo caminar creo que voy a llevar estos chicos porque necesito zapatillo no hay estoy buscando a ver si hay negro 7 porque ya saben blanquito los blancos se ensucian mucho si hay 7 hacemos a llevar mejor estos en negro me gusta más y me gusta que estoy más un color no tiene tanto color como este así que menos voy a llevar estos chicos chicos y están cómodos súper súper cómodos la verdad estamos aquí en aldi vamos a ver chicos no sé si vale más la pena comprar crackers y todo eso aquí o mejor comprarlo en sample vamos a ver está espectacular lo que no me gusta es lo que tiene probablemente uno se lo puede cambiar y yo que quiero algo así para él como para el baño qué belleza pero ahorita no quiero gastar en cosas todavía por lo de la boda pero está súper lindo súper súper linda está bellísimo y está en 14.99 me gusta bastante la base bueno chicos voy a agarrar eso que es para cortar que me gusta porque yo tengo yo tenía uno pero se me dañó y aquí está en 9.99 está bien me hace falta y ya no me voy a llevar las cosas de aquí quería ver los crackers y todo eso pero ya no me lo voy a llevar de aquí creo que mejor lo voy a comprar en en sample o BJ o esos lugares miren tenemos que comprar chocolate para la fuente y lo voy a mezclar con varios porque vi un vídeo de cómo utilizarlo dice que mezclemos de dark chocolate semi-sweet y no chocolate así que vamos a agarrar los marshmallows aquí están en 99 centavos cuántos dos o tres para la fuente de chocolate y bueno para comerme unos cuantos ahorita voy a mí me encantan los marshmallows yo creo que con tres está más que suficiente y estamos viendo lo del chocolate pero es que quiero tengo que mezclar solamente tiene que sabores no necesariamente le comes para que están los chocolates voy a llevar dos de cada uno para la fuente vamos a bajarnos aquí en best buy chicos porque les digo que peter como se dañó la tele quiere comprar otra entonces vamos a ir aquí y vamos a pasar a sephora porque tenemos que comprar una algo que vamos a hacer para la bola y pirito pues ya saben no puede caminar miren aquí están las teles pero no sabemos cuál es piri está esperando no sé de qué tamaño lo compró mira para una hora wow miren este es el que compró que está más grande de verdad 50 pulgadas desde la casa no sabemos no sé cuánto y dijo que era un poquito así más grande dice peter estaba tratando de ver si podemos meter la tele porque parece que mi mamá también está en el carro entonces no podemos bajar el otro asiento entonces vamos a ver llegamos aquí a michael vamos a comprar esta cosita que queremos para la boda que peter y yo vamos a hacer y dicen que según lo tienen aquí en michael's oh my god miren todas estas cosas de navidad que belleza chicos wow mira po que bello todo miren estos son los jars que vamos a agarrar que es como un corazoncito eso es lo que quiero yo creo que está muy grande puede ser hasta más chiquito dice el pastor el muchacho que puede ser más chiquito pero este me gusta cualquier cosa entonces lo llenamos lo lleno con más arena y dice él que necesitamos también como un contenedor como para echarlo algo así no sé si agarrar estos también bueno déjenme ver pero el corazoncito si definitivamente pero ya o si no voy para la dólar en la dólar deben vender algo como más como más económico porque solamente para echarlo y ya y la arena depende del color que nosotros querramos y queremos yo quería como uno más oscuro pero no tienen chicos y no queda tiempo entonces voy a tener que comprar estos dos chicos tenemos hambre no vamos a parar aquí en burger king rapito a comer changa vamos a comer y después nos toca ir a home tipo nuestra última parada chicos comimos en burger king chicos y aquí y miren aquí había para comer hot dog y nosotros no sabíamos pero no es el mismo home tipo entonces miren peter tiene que usar uno de esto porque ya saben le duele el pie no puede caminar entonces entonces tiene entonces pues tiene que andar en ese carrito mire ya peter tiene acá todas las cosas que necesita y todo esto es para el filtro del agua que ayer les mostré que son como cuántos filtros baby 7 o 6 de 6 6 filtros miren lo que nos llegó chicos qué emoción estábamos esperando por él como pueden ver es un mueble y este mueble es para colocarlo en esta partecita de afuera esa es nuestra idea ponerlo aquí como tipo l solamente hay que mover las cositas y ya me lo envió esta compañía que se llama jita home me lo envió esta compañía que se llama jita home no puedo esperar a abrirlo muchísimas gracias a chita home por supuesto por enviarme estos este mueble que es precisamente para afuera lo que está en la cajita información les voy a dejar el link le voy a dejar un cupón de descuento por si están interesados tienen cosas espectaculares muchísimas cosas desde vestidores mesas sillas cosas para afuera o sea está increíble increíble así se llama jita home así que nada vamos a armarlo y a ver cómo se ve no 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 Miren chicos, les quiero mostrar cómo quedó aquí el set Esto está súper, súper espectacular, divino, me encanta Obviamente el único problema aquí es que esto está dando a la puerta y este está dando acá Pero obviamente tú lo puedes, y claro, tú lo puedes poner de la manera que tú quieras Miren, lo pueden hacer de todas estas maneras, miren Como ustedes quieran, como ustedes les guste Está súper divino, está chéverísimo, como decimos en Venezuela, me encantó Súper, súper fácil de armar y la calidad les puedo decir que está buena O sea, no está nada aguado ni nada por el estilo, la parte del ratán, nada Y pues viene con esos cojines azules, por eso lo ven ahí, que obviamente no es de mis tonalidades Pero lo que voy a hacer es que voy a comprar un forro para ponerlo aquí Que vaya con nuestras tonalidades Y este color vino perfecto porque es negro y en la parte de arriba es beige No es gris, pueden que lo vean gris, pero no es beige, es como el color de mi mueble No es ivory, es beige, está súper lindo Entonces luego ya le pongo como almohaditas Así como, no sé, puede ser cafecitas, blanquitas Y también quiero comprar como una alfombra que sea como también del estilo Porque ya esto es negro, entonces que tenga ese estilo como adentro de la casa Así que nada chicos, abajito de la cajita de información les voy a dejar el link Un cupón de descuento por si ustedes están interesados, está súper cool Les quiero mostrar porque, miren, se le hizo un poquito de agua Y pueden ver que es waterproof, que el agua no se traspasa, se queda ahí Entonces nada, perfecto, love it Eso es lo que les digo Lo único es que obviamente me hubiese gustado que no estuviese la puerta ahí O esta puerta aquí Si nosotros hubiésemos sabido que íbamos a poner algo así Yo hubiese mandado a mover aunque sea la puerta un poquito más acá Y el vidrio este también se hubiese podido correr un tilín, nada más Bueno, ya vamos a quitar este TV Este año fue porque es súper viejo y lleva 12 años con nosotros Bueno, con él, porque nosotros estamos juntos desde hace 8 años y medio Agua, eso antes de ella Entonces se quemó Vamos a poner pues este 4K de 50 inch Porque cualquier cosa grande sería demasiado grande 4K de 50 inch Tiene el Google TV Este es de 43 Este es de 43, entonces este es un poquito más grande Oh, wait, wait, ¿sabes lo que? Tenemos que pulir, hold on Tenemos que pulir el string El mío es pulido ¿Dónde está el string? Voy a estar ahí No, aquí hay alguien Oh, lo veo Tiene el string Y luego vamos a levantar Oh, wait Puedes poner tu dedo en él, así Ah, yo espero Ok, espera, los plug's, los plug's Ok Ya está listo el TV Está súper claro Este TV está mejor que... Creo que hay que hacer un update El de nosotros El de afuera Wow, a ver los colores Wow Eso se ve muy bonito, baby Se ve muy bonito Wow, miren Qué nítido se ve Wow Baby, eso se ve fake Sí, es súper bueno Wow Watch the F Boasters kick in Oh